Asambleísta Fernando Bustamante Señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo tengo la ventaja de ser parte de una numerosa bancada y por lo tanto las posiciones que voy a establecer en mi alocución son tan solo una pequeña parte y se concentrarán tan solo en algunos de los puntos de este ambicioso proyecto de reforma. Quisiera en primer lugar referirme al igual que lo hizo mi colega la asambleísta Romo a un tema en el cual creo que tanto mi persona como la bancada están en profundo y radical desacuerdo, reconociendo también al igual que quien me presione la palabra que hay muchas personas en las que estamos de acuerdo, que es el tema de la ampliación del número de comisiones legislativas. La pregunta que habría que hacerse en primer lugar es ¿por qué razón habríamos de aumentar el número de estas comisiones? ¿Cuál es el motivo o necesidad que hace que esto sea imperativo o tenga que ponerse en este proyecto? ¿Para qué queremos esto? Tratando de imaginarme cuál es el sentido con el cual los legisladores han procedido en la comisión. Me imaginé que tal vez lo que estaban diciéndonos es que las comisiones especializadas permanentes actuales no son capaces de soportar la carga de trabajo que tienen que afrontar en el día a día de la función legislativa. Que tal vez la labor que tienen que realizar es demasiado grande, amplia, masiva como para que ellas puedan descargar sus deberes de manera adecuada. Yo quisiera pedirles sin embargo, y voy a pedir que pongan una lámina de PowerPoint, para que vean ustedes cuál es la situación. ¿Es verdad que las comisiones deben inundadas de decenas y decenas de leyes que no pueden tramitar adecuadamente, que están sobrecargadas de trabajo, que están ahogadas en deberes que no pueden cumplir? Miren ustedes, si ustedes se fijan, tan sólo dos comisiones podría decirse que han tenido una carga desmesurada de trabajo. Sin embargo, vemos también perfectamente que esas mismas comisiones han logrado llevar adelante buena parte, casi todo aquello que se les ha comentado. Gracias, señor presidente. Yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y le puedo asegurar, señor presidente, que no han llegado 11 proyectos a la Comisión. Me gustaría que los demás miembros digan si han llegado 11 proyectos a la Comisión de Desarrollo Económico. Me parece que ese cuadro no está contemplando la verdad. Gracias, señor presidente. A ver, en todo caso, esa es la información que me ha dado la Secretaría, es la información con la que estamos trabajando. Si hay una corrección, en todo caso, lo que usted dice que no han sido tantas, más razón aún por el argumento que quiero sostener. ¿Cuál es el argumento que quiero sostener? El argumento que quiero sostener es que no están las comisiones permanentes especializadas en una situación de asfixia por un exceso de trabajo. Estamos en perfectas condiciones para llevar adelante nuestras tareas y labores. La razón, la primera que se me ocurría, especulando y pensando, que podía estar llevando a esta pretensión de aumentar el número de comisiones permanentes, esa razón no se cumple, no se da. Cabe preguntarse si hay alguna otra razón o habría alguna otra razón. Y me pregunto yo tal vez, ¿es acaso que piensan que el aumento de esas comisiones podría estar llevando a una mejor representación de intereses o sectores que en este momento se hayan de alguna manera invisibilizados? Asambleísta, Bustamante, le ruego que interrumpa. A ver, permíteme, para no dificultar la sesión, le estoy pidiendo al secretario, más de una vez ocurre lo siguiente, tenga la bondad de escuchar. Más de una vez, yo estoy de acuerdo con la opinión de la asambleísta Dávila que no han tenido tantos proyectos, lo que ocurre que muchas veces sobre una misma ley hay más de un proyecto de ley. Permítanos unos minutos, la secretaría nos va a dar desagregado, no ha tenido más de una ley la comisión que preside Saruca Rodríguez. De lo que yo conozco ha estado en la ley de tránsito y otra ley más. No, y si tenemos la sesión, si es que está equivocado el asambleísta, Bustamante, le daremos la información. Bueno, estoy explicándoles, él es dueño de su intervención, continúe y yo les voy a preparar la información adecuada. En todo caso, vuelvo a insistir en lo que dije. Si lo que se trata es de probar mi argumento... Aclaro, asambleísta, Bustamante, no es información oficial de la secretaría la que tiene usted. Bueno, en todo caso, puedo volver a mi discurso. Lo que quiero decir es que suponiendo que fuera verdad las correcciones que ustedes presentan, es verdad también que entonces mi argumento se ve todavía más reforzado. Porque estoy diciendo, y ese es el fondo, que no hay ninguna razón para pensar que las comisiones especializadas permanentes se encuentran sobrecargadas de trabajo. Más razón aún. He sido en exceso generoso entonces en sobrecargarlas de trabajo. No hay tal. Volvamos entonces al argumento. Quisiera... ¿Tienen menos trabajo todavía entonces? Es lo que estoy diciendo. ¿Puedo continuar? Decía yo hace un momento que entonces el segundo argumento que podría ser utilizado para esta pretensión de ampliar de manera congresil el número de comisiones permanentes sería de que se trataría de dar voz y representación a grupos invisibilizados a través de la creación de comisiones que tuvieran por exclusiva visión o preferente visión precisamente hacerse eco de esas necesidades. Esta idea, aparte de oler a corporativismo, práctica de la cual debemos alejarnos como república bien constituida, choca también con el principio fundamental que nuestra constitución establece o la tendencia de la constitución moderna, que es la transversalización precisamente de las problemáticas que antes se acantonaban en guetos temáticos o institucionales en las cuales se arrinconaba casi como en un parque temático a la situación que se quería visibilizar. Es fundamental entender que las problemáticas de las regiones fronterizas, que las problemáticas de los migrantes, que las problemáticas de cualquier sector presuntamente o realmente postergado, no pueden ser enguetadas, sino que por el contrario deben transversalizarse en todos los aspectos de la legislación. No es dable a estas alturas, no es ni recomendado ni es la tendencia de nuestra constitución y de nuestra época precisamente el ir creando estas especies de parques temáticos de problemas. Es importante, por lo tanto, retener el tema de la transversalidad. He hablado de dos argumentos que podrían estar detrás de esta pretensión de aumentar el número de comisiones permanentes especializadas. No sé qué otro argumento podría traerse a colación. Es posible que exista. Quien sabe en el debate venga a ser presentado. Pero hasta donde vamos, solamente puedo atinar a discernir que aquí lo que se está tratando es de crear precisamente las condiciones para una restauración del clientelismo no legislativo, que fue la característica propia de la legislatura ecuatoriana por muchos años. Porque justamente la creación de comisiones, así como de asesorías y de otras posiciones rentadas política y financieramente, era la manera como se ampliaban los ámbitos de negociación no política, sino simplemente de tipo clientelar. Es necesario que mantengamos en esta asamblea la austeridad en el desarrollo de nuestra institucionalidad. Es importante entender que necesitamos esas comisiones tradicionales, que no hay razón alguna lógica para tenerlas y que las únicas razones que podría uno comprender que pudieran estar detrás de quienes las proponen es precisamente el crear incentivos, crear, por decirlo así, premios, crear canonías mediante las cuales facilitar la formación de mayorías oportunistas ocasionales. Creo que es tremendamente importante sostener esta posición. No sé si me queda tiempo para otra observación, señor presidente, sobre otro punto. Es muy importante a mi juicio, quiero también, y lo voy a presentar por escrito, señalar que hay algunos artículos en los cuales la redacción podría generar situaciones peligrosas. Por ejemplo, quisiera señalar que el artículo 7, que se instituye al artículo 12, ¿no es cierto?, establece la siguiente texto, que yo creo que es peligrosísimo, porque puede ser mal usado. Le queda un minuto a la asamblea. Que es, dice, tribuciones de la presidenta o presidente de la asamblea nacional, dice, contestar de forma obligatoria las solicitudes de requerimientos formulados por los y las asambleístas. Primero, esto no es una atribución, es una obligación. Y en segundo lugar, al ponerlo de esta manera, es absolutamente innecesario, porque ya la constitución establece como un derecho de todo ciudadano el derecho de petición. Pero al poner como obligación, fácilmente podríamos poner al presidente de la asamblea en la situación de tener que estar respondiendo un diluvio de malintencionadas peticiones destinadas exclusivamente a neutralizarlo y a copar su tiempo. El día de mañana hay dos mil peticiones que todas tienen que ser obligatoriamente respondidas, sin que haya la menor posibilidad que el presidente o la presidenta de la asamblea ejerza ningún filtro. Se puede llenar al presidente y a la presidenta de la asamblea, quienquiera que sea, de una masa monstruosa de peticiones, todas las cuales tiene la obligación de contestar, so pena probablemente de ser sometido a algún tipo de apelación o algún tipo de impugnación o de destitución. No termino ahí porque el tiempo se me ha acabado, pero insisto, al menos ese punto, ese artículo, me parece que debe redactarse de otra manera, es innecesario de hecho, porque de hecho el derecho y la obligación están ya establecidas sin necesidad de que aquí se repita de una manera que podría darse, dar pie a usos peligrosos. Gracias, señor presidente.